Ya de vuelta en Viva la Mañana, son las 6.49 minutos, la imagen de la calzada Roosevelt a lo que se va a enfrentar cuando salga de casa esta mañana. Ya muchos lo están haciendo porque saben que colegios empiezan hoy, varios de ellos, y también algunas universidades. Así es que el tránsito podría ponerse más complicado que la semana pasada. Las autoridades están pidiendo que por favor tomen sus precauciones. Tómenlo en cuenta, recuerden que hay baja de electricidad, o sea, falta de electricidad en los sectores de la calzada de Paz, en el Puente Belice, y también en cuatro caminos y diagonal 14 de Puente Asunción, en la 27 calle de la zona 5. El aumento en el parque vehicular se espera este día debido al reingreso de clases, como hemos mencionado. También se retira del sector del periférico e incorporación a la calzada Roosevelt, un vehículo averiado que permanecía en el área. Y también una cisterna y automóvil averiado en Cuesta Villalobos, carril derecho, se trabaja para movilizarlos de ese lugar y así entonces ya disminuir la afluencia vehicular. El tráfico, ingresando con lentitud al sector de Boca del Monte, se mantiene habilitado el primer carril reversible de sur a norte, para que lo tome en cuenta esta mañana. Y seguimos con más, tenemos que pasar a la cifra del día. Bueno, nuestra cifra del día nos lleva precisamente a hablar del número uno. ¿Por qué? Porque lo es lo que están diciendo los expertos que debemos hacer, consumir un aguacate al día para poder mantener nuestra salud cardiovascular. Sí, es algo que muchos nos han dicho, que lo hemos leído en varios estudios, pero ahora quizás se formaliza un poco más. Dicen porque esta información ha sido publicada en una de las revistas más prestigiosas en cuanto a salud del corazón. Un aguacate al día podría disminuir el colesterol bajo. Es lo que están recomendando hacer para poder mantenerse saludable. Es parte de las grasas buenas que necesitamos, dicen, en nuestro cuerpo. Para ello, entonces, dicen, la mejor fuente de una buena grasa, el buen colesterol, es un aguacate. Y uno al día podría ayudar a reducir aquella otra grasa, aquel otro colesterol malo que nosotros estamos ingiriendo. Así es que los expertos lo están diciendo y ya lo están publicando en revistas de renombre de salud y de salud cardiovascular. Ahí lo tiene entonces nuestra cifra del día, comer un aguacate al día. Nos vamos con las cámaras, actualizando lo que está ocurriendo en ciertas arterias de nuestra ciudad. San Juan y 33 Avenida de la Zona 7, ahí se vislumbra ese panorama desde ya complicado para algunos conductores. Seguimos en la Plaza España de la Zona 9. Vemos también que el tránsito quizá podría complicarse en algunos momentos. Estaremos actualizando también otras vías de nuestra ciudad. Nos vamos al Boulevard Liberación, es una vista aérea de lo que está ocurriendo. Este es uno de los más complicados en la ciudad de Guatemala. Tomen en cuenta, sirve para llegar a varios destinos, Zona 14, Zona 10, el centro. En fin, el Boulevard Liberación podría presentar complicaciones esta mañana. Y también el periférico y la 26 calle de la Zona 7. Ahí estamos viendo lo que se presenta. La Casa de Roosevelt a estos momentos, así se vislumbra, ya los carriles reversibles están funcionando, nos han dicho las autoridades. Pero usted salga de casa, el tránsito podría incrementar, el parque vehicular podría haberse afectado esta mañana con más vehículos en las calles, especialmente tomando en cuenta los precios de la gasolina que van en la baja. Tómenlo en cuenta antes de salir de casita. También el tránsito de la PNC a través de Twitter está informando que hay alta presencia de vehículos sobre Ciudad Real hacia Capital. Tráfico lento, dicen, acumulación inicia en sector 11 de Villahermosa. Con esto nosotros seguimos repasando la información importante esta mañana, lo que nosotros estamos conociendo a través de Prensa Libre. Primero la portada. Rápidamente causa rechazo, alza en la carne, malestar por medida que atribula a familias. El incremento podría verse desde mañana. La fotografía central, masivo repudio, repulsa terrorismo, reúne multitudes en París y otras ciudades europeas. Parte de lo que titula Prensa Libre y que ya hemos repasado. Aduanas del país están en el olvido, carecen de seguridad y sanitarios. Turistas corren riesgo de ser asaltados y no hay sitios de descanso. Bien saben los que han salido de las fronteras vía terrestre que este es un panorama muy real. Algo que dicen autoridades deben tomar ya en cuenta y tomar cartas en el asunto. Otra información que nos trae Prensa Libre se ampliará un carril de las charcas, facilitará acceso desde San Cristóbal al periférico. Hoy zona 11, una buena noticia para los conductores, especialmente aquellos que empiezan a transitar esta mañana y que se dan cuenta que el parque vehicular quizá ha incrementado y que van más despacio a sus labores. Un millón sin licencia. Solo 33% de conductores tienen el documento. Otras 677.333 personas conducen con permiso vencido. Hay algunas cifras interesantes en los datos. 2.709.335 vehículos son registrados y transitan en el territorio nacional. 10.500 conductores e infractores fueron notificados por la comuna capitalínea en 2014. Y 300 quetzales es la sanción que se debe imponer por conducir con licencia vencida. Aparte, 54 municipalidades tienen PMT y obtienen fondos privativos por las multas. Parte de lo que titula Prensa Libre esta mañana. El próximo jueves 15 de enero inician oficialmente las clases en todos los centros educativos públicos y privados del país. Esto según la planificación del Ministerio de Educación. La cartera educativa lucha porque en este 2015 se eleven los niveles de calidad tanto en los establecimientos públicos como en los privados. En este año se incrementará incentivar el hábito de lectura en diferentes materias. El año pasado, según el viceministerio y el viceministro de Educación, se recibieron al menos 300 denuncias sobre aumento en las cuotas de inscripción en los colegios privados. Sin embargo, manifiesta que si esto sucede, se puede presentar a las direcciones nacionales y departamentales para poner la denuncia o bien llamar al número 1503 para poner cualquier queja o cualquier cobro extra que le estén haciendo en el establecimiento público o privado. El calendario escolar para el 2015, según la publicación del Acuerdo Ministerial de Educación número 10-2015. Bueno, aquí está el calendario para los centros educativos privados y públicos por cooperativa y municipales. Las diversas áreas y niveles, sectores y modalidades educativas son afectados por esto. Vamos a ver. El próximo jueves 15 de enero ya inicia el ciclo escolar. El asueto oficial aplicable durante la Semana Santa para docentes y centros educativos oficiales será del 30 de marzo al 2 de abril. Tómelo en cuenta. Saque ya su calendario para poder ir dando esos fichazos e ir planificando. También se tendrá el asueto laboral correspondiente al 1 de mayo. Y en cuanto al descanso de medio año, el acuerdo determina que deberá llevarse a cabo del 22 al 26 de junio. Cabe destacar que el cumplimiento de las actividades del calendario escolar 2015 deberán ser supervisados por las direcciones departamentales de educación y así verificar que se esté cumpliendo. Ayer por la tarde, con la finalidad de no interrumpir su semana de labores, un grupo de maestros se reunieron para elevar una solicitud unificada al Ministerio de Educación de que se les mejoren las condiciones de trabajo y que se les pueda presupuestar para no pertenecer a renglones donde están bajo contratos temporales. Maestros de Alta Verapaz, Quichechi, Maltenango y de la capital se reunieron por la tarde buscando ya no estar bajo contrato, el cual se debe renovar cada año. Se debe a que los compañeros y compañeras ya no pueden estar bajo el reglón 021, deben ser presupuestados. Ustedes se pueden dar cuenta que cada año la crisis educativa es la misma, falta de docentes, falta de infraestructura, falta de material didáctico. No podemos seguir bajo esas mismas circunstancias. Sabemos que los compañeros y compañeras 021 no son contratados como docentes, son contratados como técnicos auxiliares. Herrera explicó que decidieron reunirse domingo para no afectar las clases. Indicó que trabajar para el reglón 021 vulnera sus condiciones de trabajo debido a que el pago es cada dos meses, incluso cada seis, además de no contar con prestaciones. Porque no tienen condiciones laborales para trabajar. Segundo, estaríamos diciéndole a los compañeros y compañeras a nivel nacional que la organización es fundamental, que ya no se dejen coaccionar, que ya no se dejen cooptar por sindicatos que lo único que han hecho es vender los derechos del Magisterio Nacional. Entonces hoy por eso estamos acá, por eso le estamos diciendo también a los compañeros y compañeras que tenemos un petitorio, un petitorio que vamos a hacer llegar a la señora ministra. Bueno y la mayoría de centros educativos, tanto públicos como privados, inician clases, como dijimos esta semana, pero muchos padres de familia aún buscan los útiles que van a utilizar sus hijos. Algunos han acudido a la feria escolar que desde hace 15 años se organiza en el Parque de la Industria y donde se obtienen materiales a bajos precios. Bueno y pareciera que en el país todos los niños reciben clases con libertad, sin embargo existen muchos menores que viven en peligro debido a la peligrosidad de la zona. Una organización sin fines de lucro lleva a las aulas hasta los hogares de los pequeños con la finalidad de que no se queden sin estudiar. Esta es una historia digna de imitar. Cerca de estos dibujos que identifican a la pandilla de la zona, los niños aprenden diferentes lecciones que les imparte Ricardo Hernández junto a otros jóvenes que buscan que los pequeños tengan un futuro mejor. El proyecto para este año contempla estar en esta área los días miércoles y los días sábados dando un reforzamiento escolar a los niños que viven en alta vulnerabilidad social, principalmente con la violencia. Entonces a partir de este año, luego de un año de experiencias, pues estamos ya preparados para atender en este primer momento a 60 niños que esperamos suba a 120 niños más durante todo el transcurso del año 2015. Hernández, que es el representante de la Organización para el Desarrollo Integral y Sostenible para Oriente y Guatemala, explicó que se recaudó cuadernos, hojas, lápices, crayones y plasticina, entre otras cosas, para ayudar a los padres con el listado escolar de los niños. Hernández es politólogo, pero para estos niños, él es el profe. ¡Profe! ¡A la plasticina! Los niños reciben las clases al fondo de la cuadra, que se encuentra a la par de la avenida del ferrocarril, mejor conocida como La Línea en la Zona 1, debido a la falta de infraestructura. Ya estoy diciendo que es una tierra, una tierra. Bueno, y en otros temas, entra en vigencia muy pronto una nueva alza al precio de la carne de res. Esta tendrá un incremento acordado entre carniceros, expendedores y el Ministerio de Economía de 3 quetzales, esto a raíz de la escasez de ganado. Con este nuevo incremento, la libra sobrepasa los 35 quetzales. Al finalizar la reunión, se llegó al consenso de un aumento a 17 quetzales con 50 centavos de la libra de carne abastecida, lo que traerá como consecuencia un precio al público de entre 34 y 35 quetzales por libra. A su vez, se dejó sin efecto el paro de labores de los abastecedores de carne. Para ver de qué manera tal vez nos dejan de perseguir o la persecución en los abastecedores, ya que el precio de que ellos tienen pactado o que pactamos hace meses atrás, ya no es posible. El día de ayer, por parte de la gremial de expendedores, se nos informó a la mesa técnica que en algún momento se tenía pensado un posible paro para el día lunes, o sea que no se iba a distribuir carne de res en los mercados cantonales. Con esto, pues definitivamente es un tema que DIACO tiene que atender como Ministerio de Economía y Protección al Consumidor, ya que no es permitido que haya desabastecimiento en los mercados locales de productos y servicios básicos. Esperamos de que con el fin de favorecer al consumidor final, pues se pueda llegar a un feliz término, a unos buenos acuerdos que verdaderamente sean sólidos. Para precisamente hablar de lo que está ocurriendo con el precio de la carne, ya se genera malestar, tenemos que hablar esta mañana con Edgar Méndez, es vicepresidente de la gremial de carniceros de Guatemala, y hablamos del incremento en el precio de la carne de res. Edgar, muy buenos días, gracias por tomar nuestra llamada. Bueno, sorprende entonces esta nueva reunión que tuvieron, este nuevo acuerdo para subir el precio de la carne de res, tomando en cuenta los acuerdos que se alcanzaron a finales del año pasado. Buenos días. Sí, efectivamente a nosotros nos dejó sorprendidos e indignados, ya que en mesa técnica esperábamos de que se llegara a un feliz término en relación a que el consumidor final fuese favorecido. Pero lamentablemente las mismas autoridades representantes del gobierno, ahí en mesa técnica admitieron que se hicieran y que los productores y avancesadores estaban vendiendo al precio que ellos quisieran. Entonces nosotros no nos quedó otra alternativa como expendedores, de que actúan...